Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Pan4Tri, tu canal de NBA en español. Madre mía, esto está que arde lo que era ayer, ahora ya no es. James Harden, los Sixers, hay que hablar de Benzimos, hay que hablar de Brooklynets y hay que hablar de Los Ángeles Lakers dentro de intro. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de Ban4Tri? ¿Eh? ¿Sí? ¡Claro que sí! ¡Vámonos ya con un nuevo vídeo! Ojo, porque yo os tengo que contar varias cositas. Porque, a ver, estamos a día 8, 8 de febrero. Para el que todavía no lo sepa, quedan dos días, ¿eh? Queda hoy, bueno, tres días, queda el 8, el 9 y el 10. El día 10 de febrero se cierra el mercado de traspasos en la NBA. Y, pues, la cosa está que arde, sinceramente, la cosa está que arde, sobre todo, con el tema de James Harden, el tema de Philadelphia 76, el tema de Brooklyn Nets, el tema de Ben Simmons. ¡Madre mía! Bueno, ya queda poco, se acaba. En dos, tres días esto ya se ha acabado y ya sabremos el resultado final. Pero, si ayer era un... Oye, mira, Steve Nash ha dicho que no se va a traspasar a James Harden. Para mí era una voz oficial por parte de Brooklyn Nets. Bueno, la cosa está ahí, ¿eh? Lo de ayer, pues ahora a lo mejor tiene sus flecos y sus detalles. Vamos a ir con esa información de lo que pueden perder y lo que puede ganar también Brooklyn Nets en su decisión. Una decisión muy complicada y que al final yo decía, ¿no? La bola de cristal y a ciegas. Confianza plena o no en James Harden. También vamos a hablar de Russell Westbrook y de lo que intentan hacer los Ángeles Lakers en este mercado. Que lo tienen un jodido, lo tienen bastante difícil, la verdad. Pero antes te tengo que pedir que te suscribas, que tú no seas hasta la comunidad de triplistas más mayor en YouTube. Así que, como básicamente es muy fácil, ¿cómo te puedes suscribir? Pues metiendo un triple, por ahí abajo. Botón suscribirse y además un buen like, que me viene muy bien para seguir creciendo, la verdad. Instagram, arroba, Adri la fiebre, Twitter, arroba, van for three. Como siempre decimos por aquí, ¿comenzamos? ¡Comenzamos, Casta! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vámonos ya, venga, vámonos ya directamente con las dos cosas que os tengo que contar hoy. Los Ángeles Lakers por un lado y Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers por el otro. Empezamos por la costa oeste, empezamos por Russell Westbrook, empezamos por Los Ángeles Lakers. Primera información que os traigo, ojo, nos vamos a Twitter directamente. Y aquí tenemos NBA Central que nos dice que un ejecutivo de la NBA, vamos a ponerlo más grande todavía para que lo poláis bien en inglés y en español, es obvio, un ejecutivo de la NBA dice esto, es obvio que están tratando de mover a Russell Westbrook. Ojo, es obvio que están intentando mover a Russell Westbrook, traspasar a Russell Westbrook, lo cual es casi imposible, dice este ejecutivo de la NBA. Saben que la lista simplemente no está funcionando, donde lista es roster, donde roster es plantilla. Estas son las declaraciones de un ejecutivo, un general manager y un colega de Ross Pelinka en la NBA. Ojo porque, bueno, esto es de heavy.com, esto ya lo estuvimos viendo ayer en La Fiebre Amarilla. Esto es lo que están intentando hacer Los Ángeles Lakers desde hace un tiempecito, traspasar a Russell Westbrook. Lo que pasa es que es imposible, prácticamente según este ejecutivo, dice, es obvio que están tratando de mover a Westbrook. ¿Por qué un ejecutivo de la NBA, un general manager de la NBA anónimo, dice que es obvio que están intentando traspasar a Russell Westbrook? Pues porque habrá recibido incluso la llamada él mismo o colegas suyos, se habrá enterado de unas cuantas llamaditas de Ross Pelinka ofreciendo a Russell Westbrook. Dice que es casi imposible, pues por lo tanto también sabrá que esto es muy difícil de hacer. Pero, bueno, saben que la lista no está funcionando y tienen que moverlo, ¿no? Bien, casi imposible, pero ojo porque tenemos una cosita por aquí de Chase Hughes. Y Chase Hughes, la NBCS, nos dice un posible escenario que está encima de la mesa para Russell Westbrook. Cuidado, ¿eh? Nos vamos por aquí al español y nos vamos por aquí. Un escenario que me contó alguien cuya identidad protegeré, básicamente una fuente, es el siguiente. Los Lakers cambiarían a Russell Westbrook por John Wall, ¿vale? Que parece ser que es lo único que pueden hacer. Es lo único que pueden hacer. Si quieren hacerlo, se hace. Si no, pues no se hace. Y ya está. Y no hay muchos más escenarios, ¿no? Los Rockets comprarían, o sea, cortarían, esto es, cortarían a Russell Westbrook. Quedaría libre y Russell firmaría con los Wizards. O sea, esto ya es de risa. O sea, ¿os imagináis que Washington Wizards, al final de todo, después del traspaso donde consigue a Montrés Harrell, a Casey Pee, a Kyle Kuzma, sobre todo Kyle Kuzma, con la temporada que está haciendo, dando a Russell Westbrook? Al final, Russell Westbrook, unos meses después, vuelve por un contrato mínimo hasta final de temporada. Pero esto qué, o sea, esto ya sería de película. De verdad que sea de película. Pero ojo, porque es que está aquí, ¿eh? Su razonamiento. Bill, Rui Hachimura y Gaff, ¿eh? Gafford, fueron buenos con Rush. Wizards tuvo un mejor porcentaje de victorias el año pasado. Y al final, una bromita del propio, ojo, una bromita del propio Chase Hughes, ¿no? Que es que es para bromear, porque es que es tremendo, ¿no? Dice, es salvaje, pero hice un Photoshop para ayudar a visualizarlo, ¿eh? Ni Photoshop ni leches. Esto es una foto de Russell Westbrook una temporada pasada, antes de traspasar por Los Ángeles Lakers. Aquí está, ¿no? O sea, al final sería un Westbrook por John Wall. Ellos cortarían, ¿no? Los Houston Rockets cortarían a Russell Westbrook. Russell Westbrook parece ser, si han llegado hasta aquí, es que esto Westbrook lo tiene ya pensado, llegaría a Washington Wizards. O sea, de vuelta otra vez a Washington Wizards. De verdad que es que esto ya es que me vuela a la cabeza. No sé qué pensáis vosotros, pero abajo en comentarios una locura. Nos vamos al otro lado de la conferencia, este. Y esto es lo que está encima de la mesa. Y esto es lo que Bill Simons nos dice. Dice, los Nets are reportedly open to a Ben Simmons and set carry package for James Harden. Bien, donde dije, Diego, dije, dijo, digo, básicamente lo que yo venía diciendo ayer, lo que Steve Nash venía diciendo ayer de que no se traspasa a James Harden. Claro, yo os dije, salvo que hagamos un Neymar y Piqué, ¿eh? Que se queda, pero no se queda, ¿eh? Bueno, pues parece ser que, bueno, por otro lado, información por algo será, ¿no? Digo yo, no se lo va a inventar Bill Simons. Dice que los Nets estarían dispuestos a hacer este traspaso que estáis viendo en pantalla para que quede bonito con la foto, con las camisetas y con todo. Ha quedado perfecto. Un Ben Simmons, Seth Carrey por James Harden. Estarían dispuestos a mandar a James Harden a la barba. Al final de FSS, al lado de Joel Embiid, Scurry Hours, Scurry Hours por Ben Simmons y Seth Carrey. No es que quieran a Tybull, no es que quieran a Seth Carrey, un tirador tremendo, ¿no? Y Ben Simmons. A ver, yo si soy Brooklyn, lo hago ya. No me fío ni un pelo de James Harden en verano. No me fío ni un pelo, yo lo hago ya. Ben Simmons, traes defensa, que es lo que te hace falta, y un tirador como Seth Carrey. Al final, los puntos que te mete James Harden, te los puede meter entre Irving y Seth Carrey, pero perfectamente, Seth Carrey, temporadón también. Y al final Ben Simmons, jugando entre el 1, el 2, el 3, podría defender múltiples posiciones. Creo que, sinceramente, si está bien, claro, hay que ver cómo está Ben Simmons, ¿no? Pero, a poco que haga, creo que va a estar bien para Brooklyn Nets. Al final, tú dependes de Kevin Durant en todo su esplendor, ¿no? Y de todos sus puntos, y al final, si le rodeas con tiradores como Seth Carrey, Patty Mills, cuando vuelva Joe Harris, está Kyrie Irving por ahí, te sobra anotación por todos los sitios, y lo que necesitas es defensa. Y Ben Simmons te trae defensa. Yo lo haría si fuera Brooklyn Nets, y si fuera Filadelfia, también lo haría. También lo haría porque Ben Simmons no cuenta para ti. Y no está en tu roster y no va a jugar, es como no tenerle. O sea, es como, bueno, pues al final viene por nada, viene por Seth Carrey. Al final, las cuentas para Sixers tienen que ser esas. Es un James Harden por Seth Carrey. Hagámoslo, por Dios. Vamos a juntar a James Harden con, pues con todos estos, ¿no? Con Tobias Harris, con Embiid, con Danny Green, con Tybull, con Maxi. O sea, puede ser una auténtica barbaridad el equipo de Filadelfia 76ers. Yo lo haría, lo van a hacer Sixers, Brooklyn, pues les quedan dos días y medio. Así que ya se pueden poner las pilas. Eso es un dos por uno deal, ¿eh? Tú lo harías, no lo harías, si fueras Brooklyn, si fueras Sixers. O piensas como yo, que es un win-win para ambos equipos. Pues abajo, en comentarios. Pero sabéis lo que piensa por aquí el bueno de Bobby Marks, el gurú máximo absoluto de la NBA en cuanto a salarios y traspasos. Bueno, pues dice, ¿cuánto confía el gerente? Básicamente va por donde estoy yo. ¿Cuánto confía el gerente general de los Nets son Marks en James Harden? Esa es la pregunta más importante en la fecha límite de traspasos, ¿no? Y aquí, pues nos cuenta un poquito en su cuenta de YouTube, ¿no? Nos cuenta un poquito, básicamente, pues lo que viene arriba, ¿no? Al final la pregunta es, ¿cuánto confía Brooklyn Nets en la palabra de James Harden? De que sí, sí, a largo plazo, me quedo, me quedo, que voy a renovar. Que no os preocupéis, que yo os hago agencia libre, pero que renuevo. Pues esa es la gran pregunta y la pregunta más importante, Steve Nash parece que ayer confiaba muchísimo, no se traspasa a James Harden porque es que internamente, y lo decía el propio entrenador de Brooklyn Nets, internamente Harden nos dice que se queda, que se queda incluso a largo plazo, que renovará y todo el rollo, pero claro, hay dudas, ¿no? Hay dudas, sobre todo cuando tienes un traspaso así encima de la mesa y cuando se te puede ir este verano así y no ganas absolutamente nada o a lo mejor solo haces un sign and trade por vencimos de nuevo y para hacerlo entonces mejor hacerlo ahora y consigues a Seth Curry. Esta es la gran duda, ¿no? De Brooklyn Nets. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo ves? Y al final James Harden, yo no sé si es un trusty person, ¿no? Es una persona de confianza, es una persona en la que puedas confiar en estos aspectos. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Mis reservas. No sé si tú las tienes y no las tiene y yo creo que Brooklyn también tiene sus reservas por eso está abierto a negociar hasta el último momento. Quedan dos días, tres días, madre mía, de lo muy hermoso la que se nos viene. Encima yo vuelvo otra vez a la primera foto, a la miniatura y oye, pues mira, yo ya te dejo mientras tanto tiempo para que vayas comentando, para que vayas poniendo un buen like y, bueno, para que me sigas en redes sociales. Instagram, arroba, adri, la fiebre, twitter, arroba, pan for three. Y con todo esto terminamos. Ya sabéis, última hora, redes sociales y, bueno, si sale alguna cosa muy importante, pues en estos próximos dos, tres días, a lo mejor en vez de un vídeo diario hay dos, a lo mejor el horario se cambia, en vez de subirlo como habitualmente, pues se sube a otras horas, a lo mejor hay un directo, mañana, pasado, va a haber un poquito de lío por ahí porque además, ya sabéis que yo estoy en la fiebre amarilla y en la fiebre amarilla Lakers en español ahí con Pichu, pues sí que vamos a estar muy pendientes de la última hora de Lakers. Así que yo estaré más pendiente también la última hora de, sobre todo este tema de Brooklyn Sixers y otros temas como, por ejemplo, San Antonio Spurs está muy pendiente de Miles Turner, ¿no? Bueno, o incluso de Don Tassaboni, saber qué pasa por ahí con estos dos jugadores de Indiana Penses. Pues todo eso intentaré de verdad estar al quite, al pie del cañón aquí en estos próximos días en el canal. Así que, pues muchas gracias por el apoyo, espero y cuento con vosotros y nos vemos en próximos vídeos. Vamos a ver qué nos toca en el próximo. Hasta luego, triplistas. Y voy a decir infectados, vale, así es que no se puede. ¡Suscríbete! 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 ¡Out of bounds!